buenos días chavales continuamos en la tienda azul y he conseguido entrar a un sitio que nunca había entrado tampoco hoy es el día y mira y se nos ha dado lo único que el soporte para el móvil eso lo dejo en el coche pero bueno aquí no hay nada y como no tiene techo entra la luz por completo vais a flipar lo que hay aquí si la tienda azul lo gustó esto os va a encantar mirar lo que hay aquí está todo completamente lleno de coches pero completamente lleno se ve que el dueño de la tienda también tenía un taller aquí y arreglaban los coches qué locura esto por lo visto era la una de las oficinas y aquí bueno la antigua maquinaria que utilizarían pero mirar mirar qué pasada el coche donde está la vanguardia mirar del 75 no había nacido ni yo mirar qué pasada esto es para flipar mirar cómo quedan cosas por todos los lados mirar el coche antiguo mirar dónde ha crecido incluso un árbol y dónde hay una horca qué hay aquí también mira qué pedazo de volante qué pasada luego está la furboneta que está allí queremos saberla allí hay otro allí hay otro allí hay otro allí hay un montón más si es un taller porque he visto lo de las herramientas allí mirar mirar la de coches aquí dentro qué locura y es lo que os digo es que incluso hay uno descapotable ahí luego intentaré llegar a él para que lo veáis hay ruedas de bici allá arriba hoy está siendo un día espectacular y espero que el día siga así mirar qué belleza qué bonitos con lo que me encantan a mí los coches antiguos qué bonitos mirar la caja de cambios que hay allí esto si no me equivoco es un motor aquí tenemos un capó qué pena que todo esto uy, uy, uy vamos a ver mira esto supongo sería el depósito de gasolina qué pasó mirar aquí han venido a llevarse los contadores nos cuenta kilómetros mirar este ya tenía hasta cinturón allá atrás, ¿no? o eso parece a este le han quitado la batería la batería, el motor mirar, a este también le han quitado el cuenta kilómetros esto no sé lo que será puede ser que sea un telar o algo así y mirar, este también se lo han quitado para venderlos qué miserable que es la gente mirar, esta es una furboneta para cargar a esta también se lo han quitado a ver qué hay por aquí a este de aquí también se lo han quitado qué lástima de coches mirar, otro descapotable y supongo que a este también se lo habrán quitado ¿no? no lo veo pero creo que sí es que no lo sé sí, 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 sí el único que tiene es el de ahí abajo y se lo han quitado aquí queda otro que supongo que también le habrán quitado el contador como podéis ver a este tres cuartos de lo mismo y mirar qué motocicleta hay aquí mirar qué motocicleta tiene aquí hay otro motor aquí hay otro 600 no, lo tiene, lo tiene el motor y a ver aquí ya veis qué locura la de coches antiguos que hay aquí y que estén aquí porque encima son coches que algunos están muy buscados mirad el asiento este asiento puede ser que sea de aquel de allí que supongo que también le habrán quitado mirad creo que el único que lo tiene es este ¿no? ¿o no? ah, no, no este es el que tiene cristal fruto mirad otra furgoneta y otro que le han quitado el contador allí hay un Renault 4 y dos más de estos Dian 6 bueno vamos a ver el descapotable que hemos visto antes este me parece que este pues supongo que también se lo, mira también también se lo han quitado un señor taller lo que pasa es que no hay ningún no veo ningún cartel del garaje de estos que anuncian el aceite y cosas de esas que ese sí que me molaría verlo eso sí que me molaría verlo allí está el tablón donde donde tenían pues todas las herramientas bueno luego puedo ir por ahí ¿no? vale bueno ostras, mirad este sí que lo tiene este sí que lo tiene lo siento pero es que voy haciendo peripetas pero este sí que tiene el marcador mira eso este es el único que lo tiene yo creo que no se dieron cuenta o lo que sea pero no se lo pudieron llevar y el del Renault 4 me creo que tampoco se lo han podido llevar joder con los veas de Dios y bueno ya podéis ver esa es la tabla donde tenían todos los las herramientas el cuadro de luz aquel super antiguo y bueno creo que ya es hora de de despedirnos y hasta la próxima espero que os haya gustado y hostia ¿esto qué es? mira ya, ya, ya hostia hay un montón de garrafas de aceite ¿eh? aquí es donde tenían las herramientas ha quedado un remolque el Renault 4 y poquito más y ahora ya sí que me me voy a despedir hasta la próxima semana ¿qué? aquí es donde